Déjame vivir tranquila Por favor, yo te lo pido Déjame vivir mi vida Quiero empezar el olvido Enamorada, tú sabes bien que siempre fui tu enamorada Ilusionada y muchas veces defraudada Por tantas cosas que jamás fueron verdad Y es así que tengo que pagar toda la culpa La culpa y soportar cuanto me insultas Y ahora yo comprendo tus mentiras Tus mentiras Que hoy me dicen más mentiras Y mentiras Porque siempre la mentira Fue tu única verdad Déjame vivir tranquila Por favor, yo te lo pido Déjame vivir mi vida Quiero empezar el olvido Enamorada, tú sabes bien que siempre fui tu enamorada Ilusionada y muchas veces defraudada Por tantas cosas que jamás fueron verdad Y es así que tengo que pagar toda la culpa La culpa y soportar cuanto me insultas Y ahora yo comprendo tus mentiras Tus mentiras Que hoy me dicen más mentiras Y mentiras Porque siempre la mentira Fue tu única verdad Que hoy me dicen más mentiras ¡Gracias!